hola a todos amigos de youtube cómo están bien hoy vamos a jugar un un gameplay en el modo un game en el mapa fire a fire in range entonces vamos a ver qué pasa bueno el modo un game como todos sabéis pues según vas matando te va cambiando el arma son 20 armas diferentes empiezas con la pistola y acabas con el cuchillo balístico bien bueno pues empezamos con mal la primera en la frente y bueno ahí tenemos al primero bueno como veis estoy jugando en el modo hardcore esto con un tiro a la calle y bueno lo que pasa que aquí pues es complicado porque en esta partida estábamos no recuerdo mal sí 14 y como sabéis los restos en el black ops son un desastre y más si estás jugando 14 tíos en un en un game porque te salen de cualquier lado como podéis ver te vienen por la espalda por todos lados así que bueno salvese quien pueda este casi casi no lo tomo y ya está como después mira la mayor de las veces te matan por la espalda pero bueno adelante y venga por ello ese melancho joven y bueno ahora vamos cambiando ya de armas a los rifles y este este todo acelerado que ni debe y bueno y se pasa de largo el tío ahí tenemos otro y al cuerpo a tierra y venga para adelante mira otro otro acelerado me cago en la base es que ni ven así que mira bueno ahí me cargo a este pero por atrás pues ya me la lían otra vez no el sniper mi perdición y yo creo que hay el primer tiro le tenía que haber dado y aquí vamos a ver que es peor ni uno de los dos no lo damos le fallo por el tío y al final pamba a la saca menos mal porque el sniper me cuesta ni lo suyo menos este que este pum cae a la primera perfecto aquí en algún game te matan mucho normalmente cuando cambia de arma pues no te da tiempo a disparar y te matan mucho pero bueno esta es otra de las armas que es lenta de narices y bueno los tienes que pillar un poco distraídos porque si no ellos te dan de todas todas y aquí tengo la suerte de que me mata pero consigo deshacerme de esas que los armas y tira para adelante siguiente arma aquí como digo recargar esto fuera pero bueno seguimos buscándole el amigo de este vídeo y a ver si lo encontramos otra por la espalda pero bueno ahora me encuentro este por aquí no doy la vuelta digo eh he habido algo por aquí y aquí viene un ángel de la muerte enemigo en su zona y aquí otro y a la calle el dichoso arco el arco se me da también muy 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 mal pero bueno intentaremos hacerlo aquí tres me fallo pero bueno le consigo humillar y nada seguimos para adelante el arco también para encargar lo suyo no me di cuenta que tengo ahí una a la a la derecha bueno si hubiera visto vosotros la hubiera cantado lo que ocurre que al final yo creo que voy a tener la sorpresita con el arco una pequeña ayudita a este le degrado que me viene bien porque ya también iba con ángel de la muerte y este me intento rodearle para darle cuchillo pero imposible no me da tiempo y atención sorpresa sigue aquí mi amigo me ha hecho un gran favor y ahora ya aquí cuchillada y victoria para panzer bueno ha sido complicado porque había mucha gente pero bueno hemos conseguido la misión creo que era un servidor alemán y nada pues un español y tomás dando el callo saludos espero que os haya gustado y nada hasta la próxima